y pues sí chicos seguimos con el tema de blog park lo que hay mejor conocido como bfc chicos el día de hoy vamos a hablar un poco sobre su rentabilidad vamos a ver qué ha pasado en estas últimas semanas de que hice mi primer vídeo desde que hice mi primera inversión chicos bien chicos yo compré cuando la moneda se compre se conseguía a un dólar 20 que el chico y invertí fueron 13 dólares fue una inversión con 13 dólares logré este prácticamente llenar mi granja chicos y nada a la primera semana saqué para que este fueron 5 bfc chicos que vendía aquí que vendí este en 14 dólares ok perdón fueron 9 dólares 50 es decir que para ese tiempo la primera semana había recuperado 9 dólares de los 11 que invertir bien quedaban dos dólares en el aire y nada chicos este paso pasó otra semana vamos a la semana número 2 que estoy dentro del juego y fue hice otro retiro chicos aquí podemos ver los retiros los retiros que llevo son dos el primero fue este de como le digo 5 veces de 500 gemas y el segundo fue este de 1500 gemas que son 15 bfc chicos si vemos al precio actual este podemos ver que aquí hubo una pequeña bajón por medio de cobro chicos y recuerda que esta página la paga los días martes estaba en 4 dólares y empezaron a vender chicos que los días martes la gente cobró y están vendiendo yo actualmente aún no he vendido el chico aquí tengo mis 5 bfc mi 15 perdón 15 fc que son 0.0 0.088 bnb chicos que tiene siendo prácticamente aproximadamente unos 45 dólares al precio actual menos menos 45 42 pienso vender más adelante cuando se estabiliza pienso que se se va a estabilizar en tres dólares y va a volver a remontar los cuatro dólares entonces qué pasa chicos es recomendable vale la pena invertir en esto es bueno es división de ustedes yo no obligo a nadie en chicos yo solamente les digo les estoy contando mi experiencia como les digo si yo vendo ahorita voy a estar vendiendo 45 dólares más 9 54 invertí 13 ya tengo 40 dólares de ganancia ok así que es de su decisión muchos se quieren invertir qué hay que hacer para invertir si no sabes aún qué es que hay que hacer debajo está una descripción vídeo tutorial de cómo empezar en esta plataforma de estilo primero que tienes que comprar qué accesorios que comprar chicos porque varias cositas que hemos aquí en la tienda hay varias cositas y probé todo eso está bien resumido o mejor de todo está bien explicado en un vídeo que se encuentra en la descripción ok yo no va a hacer énfasis en eso chicos porque ya está explicado en otro vídeo bien chicos cuántas gemas logramos sacar cada semana ok cada semana chicos contando a esta implementemos la dentro de la semana sé que ya dura 8 días pero metámoslas dentro ok metámosla dentro de la semana cada semana hay una producción chicos vamos a sacar a la hora cada semana chicos hay una producción está de 1250 la bella está de 1250 la bella está de este 850 y la jimmy dan 500 ok también tenemos una este lunar que es esta que está acá que estará 450 ok cada semana chicos hay una producción de 1800 recordemos que la jimmy la jimmy la podemos sembrar dos veces a la semana es decir que la otra estarán 500 más pero como gastamos gastamos matero y agua serían este 200 ok más 200 bien chicos estaremos hablando próximamente de que cada semana estamos sacando este 2000 gemas 2000 gemas viene siendo 20 veces de chicos ok al cambio actual al cambio actual chicos como digo 20 viene siendo 20 por son 40 viene siendo unos 60 70 dólares 65 más o menos al precio actual esto va a remontar chicos hoy es martes estoy grabando actualmente hoy martes día de cobro la gente está vendiendo chicos como digo yo tengo aquí mis 15 15 bfc que acabo de retirar aquí está 15 bfc ya que está 15 fc que reclamar ok así que por eso por eso se ven los picos por eso y bajones ok pero no pasa nada porque esto terminen de pagar ya empiezan nuevamente a subir ya en las ventas van a bajar todo mundo que está vendiendo porque están recién cobran ya están cobrando y están vendiendo porque necesitan este dinero pues obviamente todo mundo necesita así que ver por eso son los bajones pero no pasa nada esto recupera esto remonta otra vez a los 4 dólares así que si quieres empezar si quieres invertir esta es una gran oportunidad o te si quieres te esperas hasta el otro martes o te esperas un martes porque siempre los más te va a bajar la moneda chicos siempre va a bajar la moneda así que bueno en cuestión de cada quien este es riesgoso precipito todo es riesgoso pueden pueden que pase como pero no queremos que no queremos que eso pase pero bueno cada vez cada cosa de riesgos ok así que bueno chicos ya saben qué hacer cada uno y nada ese es mi opinión en lo que sería la rentabilidad de este juego aquí chicos yo invertí como digo invertir 12 dólares estoy sacando prácticamente 55 le pegué un por 5 por decir así y nada excelente el juego de momento de excelente están actualizando chicos están actualizando esto se vienen cosas buenas van a implementar el mercado y aún no está activo pero lo van a implementar muy pronto que chicos así que nada me despido bye bye